Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor querente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poco la media hora para el café Por eso es que ese trabajo a ella le fascina Cuando suena el teléfono oiga usted ¿Dónde están María? ¿Dónde fuiste anoche? Fue con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine, vimos dos funciones Porque te das cuenta cuando salimos nos trae acá No piensen mal de María No sean mal pensados Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Para ahí no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía ¡Suscríbete! 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 Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Que siempre llega al trabajo a las 9.20 Al cabo el señor querente es a todo dar Empieza la cotorreada en la oficina Y es poca a la media hora para el café Es que si se trabajó a ella le fascina Y cuando alzó en el teléfono oiga usted ¿Cómo estás María? ¿Dónde fuiste anoche? Fue con un chaval que está re chulo y que tiene coche Nos fuimos al cine Vimos dos funciones Pero que te cuento cuando salimos Nos traía cal Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía Caray no sean mal pensados Ni piensen mal de María Porque eso que están pensando Les juro que sí traía En la de María Gracias por ver el video.